¡Hijo de puta! La noticia, la noticia Atención, la variante San Francisco-Mocoa muy cerca de ser una realidad El Instituto Nacional de Vías informó que las obras de la variante San Francisco-Mocoa Proyecto Estratégico para los Departamentos de Putumayo y Nariño y todo el sur colombiano Cerraron su proceso de recepción de ofertas para la ejecución del proyecto En diciembre se dio la apertura a la licitación que dio paso a la recepción de seis ofertas De parte de 12 firmas interesadas en el proyecto Cuyo contrato iniciaría en el segundo semestre del presente año Según se informa en el portal de Invías Por su parte la ministra de Transporte Ángela María Orozco Anunció que la inversión es de 1.2 billones Recursos con los que se pavimentarán 27 kilómetros de vía Y se construirán 61 puentes, 11 túneles Que generarán 3.275 nuevos empleos Vía que reemplazará en unos 10 años al trampolín de la muerte Una vez se construya El proyecto hace parte de las 22 obras del programa Vías para la Legalidad y la Reactivación de las Regiones Visión 2030 El gobierno del presidente Iván Duque Márquez Se comprometió en campaña política Con la terminación de la variante San Francisco-Mocoa Hoy en día ese sueño del pueblo putumayense y nariñense Está cerca de ser una realidad Obra que permitirá fortalecer la interconexión comercial de la región En este esfuerzo no se puede desconocer el trabajo conjunto de representantes Dirigentes gremiales, líderes cívicos y el pueblo en general de Nariño y Putumayo Valga la oportunidad en esta ocasión para rendirle un sentido homenaje a las más de mil víctimas que ha dejado la vida Desde que se construyó hace más de 90 años según Caracol Televisión del 15 de diciembre del 2019 Como la ocurrida en Murallas el 19 de julio de 1991 El sitio fatal de los 200 muertos que fue declarado en su momento como Campo Santo Hasta el día de hoy la parte baja del nuevo departamento del putumayo continúa aislado de Nariño Ocasionando escasez de alimentos y carestía de vida que preocupan a las autoridades y habitantes de la zona El tiempo durará la reparación de esta vía Estimamos más o menos tres semanas para dar en funcionamiento esta vía Hay que instalar un puente metálico de 15 metros de luz Hemos hablado ya con las directivas nacionales de Bogotá Ellos nos están ayudando y repito No serán más de tres semanas el trancón en este sitio ¿Y cuánto les cobran por pasar en la tarabita? Pues en la tarabita pagué mil pesos para la pasada Ahora me están cobrando cinco mil para pasar los bultos de aquí a allá arriba Se espera que esta vez la construcción de la variante San Francisco Mocoa Por fin llegue a feliz término Independiente de quien ejecute el megaproyecto Aquí un poco de historia para la reflexión Y para que no se sigan cometiendo más errores No se puede olvidar que en la construcción de la variante San Francisco Mocoa Se ha visto de todo Como si se tratara de la primera obra que realiza un maestro inexperto Recordar que en la década de 1990 Luego de la tragedia ocurrida en murallas Se empezó a planear una nueva vía Que hoy conocemos como la variante San Francisco Mocoa Que conectará de manera segura al departamento de Nariño con el Cutumayo Proyecto a cargo del Instituto Nacional de Vías Indias y el Banco Interamericano de Desarrollo BIF Como su principal financiador Después de 15 años de estar en planos en el 2008 El Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental que dio luz verde a los diseños para atacar la obra Posteriormente en el año 2010 El BIF aprobó el préstamo por 53 millones de dólares Para empezar a ejecutar la vía De 45,6 kilómetros Que estaría sin pavimentar en su primera fase Cuando creyeron que ya todo estaba listo Indias adjudicó el contrato por 401 mil millones de pesos Al Consorcio Vial del Sur para construir la variante Y destinó finalmente otros 28 mil millones de pesos Para el Consorcio Ambiental San Francisco Mocoa La empresa interventora que vigiló la ejecución del proyecto El 8 de agosto de 2011 inició la obra En dos frentes, uno en Mocoa y otro en San Francisco Que conformaron cinco sectores Dos de estos que representan el 60% de la vida Son los que pasan por la Reserva Forestal Área protegida ubicada en el pie de Monte Amazónico Donde se unen los Andes con la Amazonía Área de 34.600 hectáreas En el reportaje especial de María Fernanda Liscano El elefante blanco que se come un trozo de la selva del Putumayo De donde hemos extractado la mayoría de ese texto Manifiesta que la obra empezó mal En ese mismo año cuando iniciaron los trabajos Indias, el Banco Interamericano de Desarrollo Y el contratista se dieron cuenta que los diseños aprobados Tenían prácticamente las mismas características Del trampolín de la muerte Y que debía ser reemplazado por una vía más segura Pero fueron ellos los partícipes del otorgamiento De la licencia ambiental y del mismo diseño Revela Jesús Enríquez Quien ejerció como director de la Interventoría del Consorcio Ambiental En las obras realizadas anteriormente en la variante El proyecto era una vía veredal, rural, de tercer orden Con especificaciones que no pasaban los 40 kilómetros por hora Y no podía ser así porque lo que se quería era una vía nacional Según cuenta el mismo Jesús Enríquez Sobre la marcha, cuenta el ingeniero Enríquez Empezaron a hacer ajustes a los diseños Para tener una carretera en la que se pudiera transitar Como mínimo a 60 kilómetros por hora Pero la cosa no era tan sencilla Pues la zona a impactar era más grande Se generaría mayor movimiento de tierra Y mayor afectación a la reserva Fue así como los recursos asignados Empezaron a gastarse en pequeñas obras complementarias Para atacar los problemas Por ejemplo en la construcción de 44 muros de contención Que funcionaban como tensores para detener las montañas Y evitar deslizamientos o derrumbes En esos contratiempos, explica Toro Director técnico de envías Se empezó a invertir el dinero de la obra Después de percatarse del error Un comité técnico de expertos exigidos por el BID Recomendó hacer ajustes a los diseños de dos de los tramos De 27,8 kilómetros que pasan por la reserva forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa Si no hubiera sido por el BID Esta sería una vía de tercer orden Pese a que el mismo banco sabe que se equivocó Y que inicialmente aprobó el proyecto como una vía veredal Añade Enríquez Lo que mal inicia mal termina Dice un adagio popular Seis años más tarde, en el 2017 La obra se detuvo por la posible afectación De la reserva forestal El contrato de construcción terminó en ese año Y la mayoría del presupuesto asignado Se gastó de la siguiente manera 335 mil millones de pesos en obras Y unos 24 mil millones en interventoría El director técnico de envías Guillermo Toro Reitera que la plata se ejecutó Y se ve plenamente representada En las obras que se alcanzaron a desarrollar En el sector de San Francisco se entregó con 8 puentes Y las obras hidráulicas En los dos sectores de Mocoa se entregaron 3 puentes Como se concibió la obra en el contrato inicial La cual está completamente finalizada Dice Toro Sin embargo el equipo periodístico de Mungan Bailatan Que investigó y visitó la zona Comprobó que por lo menos uno de los puentes En el municipio de San Francisco Quedó a medias Y está siendo devorado por el óxido Uno de los muros de contención Que hicieron para evitar deslizamientos Tiene grietas y huecos Que han permitido que la naturaleza vuelva a aparecer Las idas y venidas del proyecto Vieron como resultado La construcción de una vía completa en los extremos Pero vacía en el centro Son los tramos que pasan por la reserva El Instituto Nacional de Vías Atendió al requerimiento del BID Y preparó nuevos diseños Que en el 2015 fueron entregados A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Angla Diseños con los que el gobierno acaba de contratar la obra Con el objetivo de mantener los corredores biológicos De la reserva forestal Según cifras del mismo Envías Antes de la licitación Se necesitaban 1.8 billones de pesos Y menos de 10 años Para terminar la obra Que finalmente conecte al alto Con el Bajo Putumayo Ante esta realidad El BID hizo la más fácil Se retiró del proyecto en esta etapa Sin terminar la obra Pero la deuda con la entidad financiera internacional Aún sigue vigente Según cuenta en su informe La periodista María Fernanda Liscano Un informe que todos debemos de leer Lo cierto es que en esta etapa Del proyecto El gobierno del presidente Iván Duque Es uno de los mandatarios Que se ha comprometido Con la variante San Francisco Mocoa Con la asignación de 1.2 billones Preguntas que nos surgen Ante el reinicio de las obras De la variante San Francisco Mocoa Se cuenta actualmente Con la licencia ambiental Que proteja la reserva forestal El proyecto contará Con un plan de manejo apropiado Para reducir el impacto ambiental En la zona Serán estos los diseños definitivos Que necesita el proyecto Serán suficientes los recursos Para la terminación de la mega obra Que conduzca a la integración De la infraestructura regional De Suramérica De la que tanto se habla Por el bien de la región De sus familias De la flora y la fauna Presente en la zona Esperamos que esta vez Los diseños y el presupuesto No fallen Con mucho aprecio Les informó Gustavo Burbano Muñoz De tus montañas y valles Anhelo regresar pronto Buscando tranquilidades Anhelo regresar pronto Buscando tranquilidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!